Las instalaciones del Parque Acuático María Lenk, que acogerán las pruebas de salto ornamental y de natación sincronizada durante los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, fueron presentadas hoy por el alcalde Eduardo Paez, quien aprovechó el momento para llamar la atención sobre la exageración que a su parecer rodea al virus del Zika. Cabe dar las explicaciones debidas, tomar las precauciones debidas y mostrar que estamos haciendo de todo para evitar cualquier peligro de cualquier atleta o visitante que venga a Río o a Brasil para que no tenga este problema con el virus del Zika, pero creo que hay una cierta exageración, un cierto desconocimiento. Muere mucha más gente de gripe en todo el año que de dengue y mucho menos por Zika, que no es un virus que tiene, por ejemplo, el grado de mortalidad que el virus del dengue, afirmó el alcalde. Será la Copa del Mundo de salto ornamental que se llevará a cabo entre el 19 y el 24 de este mes la que pondrá a prueba este lugar, un escenario en el que 272 atletas de 49 países se disputarán 18 plazas olímpicas para pruebas individuales y 5 para las pruebas de parejas sincronizadas. Desde que estas instalaciones fueron construidas para los Juegos Panamericanos de 2007, las autoridades han invertido 21,4 millones de reales, unos 5,37 millones de dólares, para añadir una piscina de calentamiento y una sala con tanque seco para el entrenamiento de saltos ornamentales. Además, se han renovado las plataformas de saltos y el puesto médico e incluido baños para personas con deficiencias.